hola amigo y amiga aquí está la gaviota voy a aprovechar y voy a hacer un pequeño vídeo para darle las gracias a todos mis seguidores que me siguen por años y meses también le quiero dar muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que se están uniendo en mi canal bendiciones para todos ustedes también quiero aprovechar y dejarle dicho al grupo que ya regresé de las vacaciones y luego me voy a poner al día con sus vídeos también quiero informar que voy a hacer varias recetas bien fácil rápido y económico voy a hacer remedio casero voy a hacer licuado y voy a hacer diferentes recetas bien rápido y económico amigo y amiga también voy a eliminar de mi canal cuando yo empiezo al principio y digo hola amiga hoy yo voy a hacer una deliciosa receta hoy voy a hacer ya lo voy a eliminar de mi canal y voy a empezar en lleno hasta el final haciendo mi receta cocinando y gritando al mismo tiempo y ya se van a escuchar los ruidos de los carreros del aceite del ajo de la cebolla para que ahí ustedes le den más deseo de cocinar con gaviotas espero verlo pronto en mi vídeo y cualquier comentario usted me lo deja debajo del vídeo que usted me guste y yo con mucho gusto se lo voy a contestar que dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo bye